Por el gol, la verdad que sentimiento encontrado, tengo un gran cariño a toda la gente, al club, en mi casa, la he pasado muy bien aquí, así que, bueno, fue difícil marcar, pero bueno, es mi trabajo y ahora me debo a Santos y, bueno, no sé consigo el resultado, pero bueno, contento igual. No, le pedí perdón por haber marcado. Me duele mucho por haber marcado, pero bueno, como te dije, es mi trabajo y hoy me debo a Santos y es un gran club también que me ha recibido muy bien y trato de dar al 100 de los partidos. Me dio pena marcar, pero bueno, le pedí perdón a la gente.